Después de que diputados locales de la fracción morenista propusieran una reforma a la Constitución Local y a la Ley Electoral de Baja California Sur, en la que ciudadanos podrían elegir de forma directa a los regidores, la propuesta fue calificada como ociosa por parte de Carlos Rochín Álvarez, presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Entidad. Es ociosa porque nuestra legislación actual ya contempla un procedimiento en el cual se incorporan figuras de representatividad proporcional de las distintas fuerzas políticas en la medida de los resultados en su votación a incorporarse, ya les permite incorporarse a los cuerpos edilicios de las planillas ganadoras. Advirtió que dicha propuesta encarecerá el costo de las elecciones y podría llevar a los ciudadanos a una saturación innecesaria de candidatos y candidatas. Me parece, reitero, que es ocioso el mandar a once candidatos adicionales, en el caso del municipio de La Paz, por ejemplo, a hacer una campaña que lo único que va a hacer, como decía, es taturar la atención de los votantes al tener ya candidatos a gobernador, candidatos a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales y ahora agrégale las campañas a regidores. Agregó que en las elecciones actuales, en cuanto a ayuntamientos, no es la figura de un presidente municipal, sino a un equipo edilicio, es decir, una planilla que se conforma por un candidato o candidata a alcalde, un síndico y un grupo de regidores, por lo que al momento de la elección se elige a todo el grupo, y si un votante no está de acuerdo con esa planilla, puede elegir otra de su preferencia. Insistió en que las actuales elecciones ya tienen un tratamiento adecuado que garantiza la representatividad y que de aprobarse tal reforma, subirán los costos al tratarse de una nueva elección, procedimientos y nuevas papeletas. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Emily Santana.